Bienvenida, Oralia. Pues la verdad me gustó mucho tu currículum, que tengas tanta experiencia y contacto con el sector y a la vez tu preparación académica pues es compatible. Me preocupa lo que comenta la senadora porque digo cuando vamos como que en buen término pues sale el tema que prende foco rojo, ¿no? Y en ese sentido yo te preguntaría qué opinas del decimosexto transitorio que hoy aparece en la nueva reforma educativa, ese por un lado y por otro lado, ¿qué rescatarías tú del INE? Y en otro tema, ¿cuáles serían los parámetros que tú implementarías para los directivos de ser electa para este organismo? ¿Cuáles serían esos parámetros que tú consideras pueden garantizar la mejora de la educación en el caso de directivos?